Allá en Santiago hay un viejito muy popular Allá en Santiago hay un viejito muy popular Que desde muy tempranito sale a pasear Que desde muy tempranito sale a pasear Por ser largo, feo y flaco le pusieron caña en tonta Por ser largo, feo y flaco le pusieron caña en tonta Allá en Santiago hay un viejito muy popular Allá en Santiago hay un viejito muy popular Que desde muy tempranito sale a pasear Que desde muy tempranito sale a pasear Por ser largo, feo y flaco le pusieron caña en tonta Que caña en tonta pa' aquí, que caña en tonta pa' allá Caña en tonta, caña en tonta, caña en tonta Abre que vamos a seguir con el relajito de caña en tonta pa' aquí Camina por Aguilera, camina por Enramada Y sube por Padre Pico que es una calle con escalera y caramba Este viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero Dicen que en tiempo de España del carro bomba Fue su coche, ¡ay caramba! Caña en tonta, caña en tonta Mira Pisa bonito Ajá Usted si juega en mi novena y le respalto la cara, ¿sabes? No te ponga bravo, caña en tonta Hay ocho caña en tonta Yo me meto cuatro rompeleones Y hay que contar conmigo en la cumbacha Así como lo estoy diciendo ¿Y con quién tú bailas? Con cubachón voy a bailar, chico ¿Está mal dicho? Con cubachón Está mal dicho Para allá No quiero invento Ni experimento Con el viejito de la cumbacha Se dice cubachón Cállate, Toñito, viejito, caña en tonta Deja, deja tocar la trompeta Echechi es un viejo y te la trompeta Ah, caramba Echechi Sáquelo aquí Cállate, viejito Cállate, cállate Camina hecho Cállate tú, viejo Cállate, cállate Cañandonga Ahora chico y hago chacu Ay, vaya, vaya, vené Ay, vaya, vené Ay, qué viejito más barrantero este Venéala, venéala Chabrocho, chabrocho Vaya cañandonguita A Chínama, a Chínama Camina pa'l atropello Ay Gracias por ver el video